Contame de tu experiencia, Betty, en Uruguay. ¿Por qué viniste a Uruguay? Desde Venezuela. La situación es la que le digo a todo el mundo muy básico. ¿Has visto las noticias? Esa es la razón por la que me vine. Sí, Uruguay de hecho es un país que ha recibido muchos venezolanos y también cubanos últimamente. No solo eso, sino Uruguay tiene como que esa fortaleza de que te es bienvenido. Él te da todos los pasos para que tú puedas llegar legal trabajando. Hay países, yo hice como una evaluación de toda Latinoamérica, porque yo estaba buscando Latinoamérica y en Panamá fueron muchos venezolanos en un principio, entonces ya no es tan querido el venezolano en Panamá. Colombia es un país fuerte para ir. Chile está yendo muchísimo venezolano también porque pertenece al Mercosur y tienes esta oportunidad, pero tienes que llegar, encontrar un trabajo y la residencia va amarrada a tu trabajo. Yo quería llegar a un país donde yo pudiera llegar legal desde el primer día y poder desempeñarme sin tener que estar amarrado a un contrato, como sucede cuando vas a España, que tu contrato va amarrado a tu residencia. Y bueno, Uruguay dentro de todo el análisis tiene baja corrupción. Tiene una inflación muy alta, pero tiene un IVA muy alto, pero tiene una inflación estable. Entonces eso es tratando de buscar las cosas diferentes. Cuando yo empecé a hacer todos los trámites para venir a Uruguay, yo estaba haciéndolo como un plan B, una opción alterna. Y llegó un momento en que dije, no, ya va, el plan B se volvió. Pero viniste con trabajo o no viniste con trabajo, tengo la duda. Yo vine sin trabajo, yo vine a buscar trabajo. ¿Y te instalaste en Montevideo? Yo llegué a Montevideo, llegué primero a casa de una uruguaya por Airbnb, luego me cambié a una casa de unas venezolanas, era una venezolana con una argentina, también las encontré por Airbnb. Y luego conociendo, alquilé un apartamento chiquito, de otra, una uruguaya también. Y después conseguí trabajo aquí en Paisandúis, pues bueno. ¿Y en Paisandúis desde cuándo estás acá? Tengo dos semanas ahorita. Ah, poquito. Sí, sí, bueno, pero se conoce muy rápido. Sí, sí, sí. Dicen que tiene cosas bonitas, que tiene las termas, que tiene, vamos a ver. Sí, sí, te iba a preguntar algo más de cómo ha sido tu adaptación, pero es muy poco tiempo en realidad. No, porque yo llevo en Montevideo, yo llegué hace tres meses, yo me vine la primera semana de abril. Entonces, claro, ya yo tengo un tiempo. Cuando la gente me decía, pero te vas para Uruguay, porque Uruguay es tan chiquito, porque yo he vivido, yo viví, yo estudié inglés en Inglaterra, en una ciudad que se llama Brighton, que es al norte, al sur, y esa ciudad es tal cual como Montevideo, tiene toda una rambla, vives, pero claro, playa. Y estaba buscando algo que fuera parecido, que fuera chiquito, que no fuera tanto. Yo estaba en muchos lados. Caracas es una ciudad grande, tiene varios millones de habitantes. Acá tiene los tres millones de habitantes que tiene Uruguay entero. Y entonces, te acostumbras a vivir esa adrenalina, pero yo creo que es muy fácil poder cambiar. Y entonces, yo hella.